Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento, les muestro uno de mis autitos Ticats y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata de otro Hot Wheels basado en un vehículo de la vida real y bueno, de hecho este me costó 4000 en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile, una pequeña red de jugueterías llamada Universo Toys del cual ya he comprado varios juguetes y he revisado varios de los que he comprado varias veces allí y bueno, de hecho sin más que decir, ahora el video review se trata de el McLaren Solus GT versión Hot Wheels Bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es un McLaren Solus GT, no, McLaren Solus GT precisamente y bueno, para empezar este video review vamos a descartar el que le diga algunos datos técnicos de este autito, del McLaren Solus GT porque los que vieron el primer McLaren Solus GT de Hot Wheels, ese blanco que ya he revisado anteriormente, ya deben saberlo todo al igual que ya hemos revisado el del pack doble de LEGO Speed Champion el que viene junto con un McLaren F1 GT o sea un F1 ML ya todos deberían saberlo y bueno bueno, acá pueden ver este autito, bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche, de mi automóvil hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que sus llantas son de color gris, oscuro como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que podemos ver que la carrocería es completamente de color azul con unos toques en azul más claro precisamente y bueno, podemos ver que su parabrisas es de color, o sea, es transparente y podemos ver que las ventanas laterales también son transparentes y tiene simuladas también las puertas, su limpio parabrisas, el volante y el único asiento que posee este autito, recordemos que recordemos que es un automóvil monoplaza, un coche monoplaza que solamente se puede usar en circuito, no se puede usar en la ciudad y bueno, podemos ver que en plateado está detallado el logo de la marca McLaren y bueno, no tiene faros precisamente porque es un coche de carrera, así podemos ver en naranja papaya una línea cruzando lo que es el capó y bueno, el alerón o spoiler, como quieran decirle, también lo tiene simulado, bueno, tiene simulado también sus salidas de escape o escape o tubo escape, como quieran decirle, así como también la lucecita que se prende cuando está compitiendo con lluvia, que se enciende color rojo bueno, también podemos ver que la cubierta del motor también la tiene simulada, al igual que los coches de Fórmula 1 también tiene motor en la parte trasera, en la parte posterior muy, muy bonito este autito y bueno y bueno, finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de la marca McLaren lo mismo y a los fanáticos de cualquier vehículo de todo tipo, ya sea vehículo deportivo, de carrera o vehículo de transporte, entre otros, también se los recomiendo 100% y bueno y a los fanáticos de cualquier otra marca de Autito Diecats lo mismo y bueno, de hecho este me costó 4.000 pesos en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile una juguetería de una cadena, una pequeña red de juguetería llamada Universo Toys les recomiendo a todos ustedes que compren autitos o figuras de anime o de acción en esa juguetería porque se la recomiendo bastante y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita de las notificaciones, dar su me gusta y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!